Nosotros por que en Netflix se nos va a dar un falla de uno de los dos en el año pasado. Oye, ¿cómo es lo que se llama que fue ahí que se llama? Ya, fue un año muy complicado, pero no fue un año. No era un año que se llamó a los dos, pero no era un año que se llamó a los dos. Ojo, era un lugar de un año que se llama la cara nomática de los dos. Entonces, pues, déjame, yo para quién estaría matando. Señor Donato, también hemos tenido algunos problemitos durante la temporada, pero yo creo que el equipo Canis demostró que tiene los dos. Sin duda, la posición de los dos, porque siempre se tiene que saber. Yo creo que eso no lo puedo decir, no. El campeón muy merecido, siempre estoy perdiendo nuestras primeras diez posiciones, siempre estoy tomando puntos, al final siempre se me dijeron que se ha recibido cosas. No lo manejó con mucha cabeza, ¿no? Pero yo creo que el equipo Canis demostró que los dos son los dos.